Regidores de Morena, PT, PRI y Partido Verde, Ecologista, señalaron un presunto conflicto de interés entre el presidente municipal de Matehuala, Iván Estrada, y una empresa de invernaderos que pretende instalarse en el municipio. El regidor de Morena, Mario Hernández, comentó al respecto. Hay algunas cosas que no están muy claras, y pues estamos votando en contra por lo que pudiera pasar, no sabemos si sea un negocio entre el presidente y la empresa, y bueno, ese es el principal motivo por lo que estamos votando en contra y por lo que estamos reunidos en esta ocasión. Ramón Sánchez, regidor del Partido Verde, mencionó que la introducción al proyecto se presentó después de que se votara ante el cabildo municipal. Ya revisando el contrato un poquito más detalladamente, hay muchos vicios y hay muchas cosas que no nos quedan realmente claras. Hernández aseguró que buscan ser un contrapeso que cuestione y analice las cosas antes de aprobarlas. Y también estamos vislumbrando que el día de mañana, como dijo la compañera Mariana, no nos señalen porque cometimos un error, porque no dejamos entrar una empresa, porque ofreció empleos. No se trata de eso, se trata de qué hay detrás de esta negociación o de este convenio. No lo sabemos porque hay una parte oculta que no nos mencionan. Al final, la regidora de Morena, Verónica Rivera, se dijo incrédula ante los sueldos ofrecidos. Aparte, ese día el empresario nos dijo que él pagaría a los obreros, a las obreras principalmente, porque sería el 60% mujeres, 10 mil pesos. Yo a mí eso no lo creo, porque en cualquier empresa, yo como odontóloga que fui del seguro, yo platicaba mucho con los obreros, todos ganan el mínimo en cualquier empresa, algunas un poquito más del mínimo, pero no mucho. Yo no creo que les vaya a pagar 10 mil pesos, para mí eso es mentira. Jesús Valencia, Corresponsal Zona Altiplano, Noticieros Canal 7.